525.600 minutos, 525.000 horas de mar, 525.600 minutos, cómo se mide un aroma. En días, en noches, en tardes, en desayunos, purgadas, purón, en gris a un placer, en 525.600 minutos, cómo se mide un año de ser. ¡Viva el amor, tiempo de amor! ¡Viva el amor, tiempo de amor! 525.600 minutos, 525.000 horas de mar, 525.000 horas de mar, 525.600 minutos, cómo se mide un aroma. ¡Viva el amor, tiempo de amor! ¡Viva el amor, tiempo de amor! ¡Viva el amor! ¡Tiempo de amor, tiempo de amor! ¡Tiempo de amor, tiempo de amor!